Hola, nuevamente con palabras de aliento. Qué bueno que estén conmigo. En esta ocasión voy a hablar de otro personaje de las historias bíblicas que es muy famoso. Yo creo que todos ustedes han escuchado acerca de él. Este es José el Soñador. Su historia se encuentra en Génesis, en el capítulo 37. Y todos sabemos que él era uno de doce hermanos y que él era uno de los favoritos de su papá. Sabemos que él era hijo de Raquel, quien era la esposa favorita de su papá también. Pero vemos aquí en la historia que sus hermanos, a causa de los celos que tenían de él, lo vendieron como esclavo. Primero pensaron en matarlo y después cambiaron de opinión y lo vendieron como esclavo. Cuando me pongo a pensar acerca de un esclavo, de ser vendido como esclavo, no me imagino ninguna condición más precaria o más triste en una persona. Ni tampoco en una situación más baja. Todos los problemas se le pueden presentar a una persona que depende de otros o que es objeto o que es algo que le pertenece a otra persona. Sin embargo, yo veo aquí en las escrituras la historia de José. Cómo es que el favor de Dios que estaba sobre él lo llevó de un lugar a otro y siempre lo puso por encima de las circunstancias. Veo que cuando él fue vendido como esclavo, fue comprado por Potifar y sabemos que él se convirtió en ser el segundo en comando en la casa de este hombre. Tristemente, la mujer de Potifar se encariñó con él o le gustaba a él y trató de obligarlo a que tuviera relaciones con ella. Algo que me llama la atención es de la integridad de José. José dijo que no porque él no cometería tal acto en contra de Dios. Más que en contra de ella, en contra de Potifar, su pensamiento estaba en honrar a Dios. Otra cosa que yo veo es que José nunca se quejó, al menos en las escrituras, en la Biblia, no dice que José se quejaba de ninguna de las circunstancias que él vivía. Después de esto, él fue el llevado a la cárcel y el favor de Dios nuevamente lo puso como segundo en comando ahí, hasta que él fue recordado por otras personas que estaban en el reino y fue llevado delante del rey. Todos sabemos la historia y sabemos que José se convirtió en el segundo en comando de uno de los reinados más poderosos del mundo en Egipto en aquellos tiempos. Hay algo que me recuerda en las escrituras. El apóstol Pablo nos dice en Primera de Tesalonicenses 5.18, dice, Den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Esto es algo que yo veo en José. Él siempre estuvo agradecido. Él siempre tuvo una actitud que buscaba, que veía las cosas buenas en medio de situaciones difíciles. Si nosotros ponemos gratitud en nuestros labios y tenemos una buena actitud, sé que el Señor siempre nos saca adelante. Así como José, yo te animo en este día que tengas una fe inmovible en Dios, una confianza en Dios y que lo honres en medio de toda situación, no importa lo difícil que ésta sea. Si nosotros hacemos eso y le damos gloria a Dios y tenemos una actitud de agradecimiento, como dice la palabra, seremos puestos por arriba y no abajo. La Biblia dice en Deuteronomio que somos la cabeza y no la cola. Y si nosotros mantenemos esta fe inmovible en Dios, nuestra confianza en Él y un corazón agradecidos, veremos que el Señor nos pone por encima de todas nuestras circunstancias. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima.